Música Vete y no vuelvas a mirarme Vete y no vuelvas a mirarme En mi camino no quiero verte más Ya de ti vivo cansado Ya de ti vivo cansado Y mi pobre corazón no quiere sufrir más Yo sé que quieres acabar con mi vida Pero jamás el tiempo ni lo vuelvas a intentar Ya estoy cansado que me engañen tus mentiras Ni con tus besos me vas a vacilar Yo sé que quieres acabar con mi vida De jamás el tiempo ni lo vuelvas a intentar Ya estoy cansado que me engañen tus mentiras Ni con tus besos me vas a atormentar Vete y no vuelvas a mirarme Vete y no vuelvas a guayarme En mi camino no quiero verte más Ya de ti vivo cansado Ya de ti vivo cansado Y mi pobre corazón no quiere sufrir más Yo sé que quieres acabar con mi vida Y pierda más el tiempo ni lo vuelvas a intentar Yo estoy cansado que me engañen tus mentiras Ni con tus besos me vas a vacilar Yo sé que quieres acabar con mi vida Y pierda más el tiempo ni lo vuelvas a intentar Yo estoy cansado que me engañen tus mentiras Ni con tus besos me vas a atormentar Yo sé que quieres encontrar con mi amor Vete y no vuelvas a mirarme, vete y no vuelvas a mirarme En mi camino no quiero verte más, ya de ti vivo cansado Ya de ti vivo cansado y mi pobre corazón no quiere sufrir más Yo sé que quieres acabar con mi vida, no pierdas más el tiempo ni lo vuelvas a intentar No estoy cansado que me engañen tus mentiras, ni con tus besos me vas a vacilar Yo sé que quieres acabar con mi vida, no pierdas más el tiempo ni lo vuelvas a intentar No estoy cansado que me engañen tus mentiras, ni con tus besos me vas a vacilar